Hola gente, hoy vamos a comparar el JF17 Block 3 con el Cafir C60NG y los F16 usados que se habían ofrecido anteriormente. Antes de empezar con la comparación, les voy a comentar que el canal superó las 2 millones de visitas, en realidad ya lo había superado en otra ocasión, pero YouTube me había sacado algo así como 350.000 visualizaciones, no sé por qué. Espero que no lo haga de nuevo, así que podríamos decir que oficialmente hoy superamos las 2 millones de visitas. También les quiero comentar que voy a padrinar el canal de Gustavo Daniel Mazanta. Gustavo tiene un canal muy bueno de tradición militar argentina. Hace rato que le debo el video pidiendo a mis suscriptores que se suscriban también a su canal. Debajo le voy a dejar el link del canal de Daniel, así la gente interesada puede suscribirse directamente. Vamos a comparar primero los F16 usados que se ofrecieron y el Cafir C60NG. Empezamos por los F16. Se habían ofrecido dos modelos de F16, uno de la línea CD Block 40 y otros que iban a venir de regalo de la línea AB modernizados a el Block 50. Los F16 AB con un MLU que sería un upgrade que le da una nueva vida donde se hace un refuerzo estructural, un recorrido y una modernización en lo que es cabina bus de datos equiparable al Block 50. O sea, es un F16 AB que se le ha hecho un recorrido estructural para tener por lo menos 20 años más de vida. Tiene una presentación de datos del Block 50 que es el estándar OTAN. Puede usar todo el armamento del Block 50. Se le ha cambiado el bus de datos. Ahora tiene un gigabit de capacidad. Antes tenía solamente el 1553 dual de un megabit cada uno. O sea, tenía dos megabits. Posee el ING16. Posee todo lo del Block 50, pero sobre la base de una B, incluyendo su radar que conserva el viejo radar del AB. Que es el mismo que usa, por ejemplo, nuestros A4AR. Sería algo similar a los A4 en capacidades. El F16 AB MLU tiene un alcance de radar de 85 kilómetros. Es un radar mecánico. Es el mismo que usan los A4AR. Nada más que el A4AR fue achicado en su tamaño de antena. Puede seguir cuatro blancos, atacar dos. Tiene un costo de operación alto de 20.000 dólares la hora, debido a que su turbina es vieja y no es tan eficiente. Tiene una capacidad de carga total de 8,5 toneladas. Un radio de acción como bombardero de 450 kilómetros. Este radio puede extenderse un 50% más en el caso de una configuración aire-aire, de combate aire-aire. No puede aportar misiles antibuques de capacidad dura. O sea, solamente los pingüinitos, que son una especie de Maverick. Hay que acercarse bastante para poder realizar lanzamientos. Y no tienen la misma capacidad que un misil antibuque. En la práctica diríamos que no tienen capacidad antibuque. No poseen capacidad SAR e ISAR, o sea, no tienen apertura sintética, que son estas imágenes sintéticas que se realizan con el radar, tipo como ocurre en los satélites. Tampoco tienen la capacidad inversa a la misma que es pasar de dato a foto y de foto a dato. El RCS hoy ya es un poco elevado, de 5 metros cuadrados. En una época estaba muy bien, pero hoy ya es un poco elevado ese tamaño. Y en un casa, como dije anteriormente, que se ofrece, que Estados Unidos lo vende muy barato. O lo ofrece si se le compra algo. Debido a que, al tener un costo de operación alto, no es rentable como un sistema permanente. O sea, es rentable si se necesita armar una fuerza aérea muy rápido a modo parche. O sea, es un sistema que ya cuando pasan los 10 años de servicio, se empieza a perder plata debido al alto costo de operación que tiene. Y a un rendimiento también, en general inferior, porque para sacarle el jugo, en un sistema actual, se debería tener un avión de alerta temprana, realizando tareas de mando y control. Y algún cisterna, porque el alcance tampoco es de los mejores. Estos son los AB, los que iban a venir de regalo si se compraban los CD. La línea CD del F-16, ¿qué ventajas tiene con la B? Primero, que tiene una turbina más eficiente, tiene un mejor radar y tiene una firma de radar más baja en lo que es su célula. Los F-16 CD tienen un alcance de radar de 105 kilómetros, para un cazo de 5 metros cuadrados. Pueden seguir 4 blancos a atacar 2. Tienen un costo de hora de vuelo de unos 15.000 dólares la hora. Una capacidad de carga de 10,5 toneladas. Un alcance como bombardero, un radio de acción, de 550 kilómetros, ampliable a 650 con tanques CTF, que son esos tanques conformables que se colocan en el lomo del avión. No tiene capacidad antibuque, no tienen capacidad SAR e ISAR. Como dije anteriormente, el RCS es inferior, es de 3 metros cuadrados. La capacidad SAR e ISAR se usa mucho en lo que es combate contra insurgente y apoyo cercano. Ahora bien, vamos al Block 50, porque se dijo que estos Block 40 venían también ligados a una modernización a Block 50, para tener también todo a Block 50, referido a los AB que se iban a regalar. La modernización del Block 30 o Block 40 a Block 50 no es mucha, es un tema de presentación de datos, básicamente las pantallas. Está también la modernización a Block 50+, que esta sí es más cara. El Block 50+, tiene un radar mecánico, pero que tiene capacidad de apertura sintética. Por lo tanto, es un sistema que es actual en lo que sería CashCoin. El alcance del radar, porque es un radar mecánico, pero de los mejores, tiene un alcance de 130 kilómetros, hasta un 30% superior a los otros CD. Pueden seguir 8 blancos, atacar 4, el costo de hora de vuelo es la misma. Lo mismo la carga y el radio de acción. Estos pueden portar misil anti-buke, Harpoon o Gabriel. Los Block 50 tienen el Link 16 como comunicación de datos. Y los F-16 nuevos, Block 50+, o Block 52+, tienen un RCS ya disminuido, debido a que la cúpula de cristal es RAM. Por lo tanto, la firma de radar se ha bajado a 1,2 metros cuadrados. Esto puede venir o no con la modernización. Entonces, volvemos. Los F-16 que se ofrecieron, de la línea CD Block 40, que son los que usa la Guardia Nacional de Estados Unidos. Venían también con otros F-16 que te regalo, que son más viejos. Todos estos son sistemas de armas de cuarta generación, con electrónica de cuarta generación. Ahora vamos al CAFIR C60NG, el cual tiene una célula que es de tercera generación, una célula que fue pulida, pero es de tercera generación. Tiene un radar de barrido electrónico a esa, que es capaz de seguir 64 blancos y atacar 8. Esto le da capacidad de mando y control. Tiene link 16 como enlace de datos. Su radio de acción como bombardero es de 600 kilómetros o más, en realidad es más de eso. Carga más de 10 toneladas. Su costo de operación es inferior al de los F-16, se dice que es de 10.000 o inferior dólares la hora. El alcance de radar es de 130 kilómetros, lo mismo que el F-16 Block 50 Plus. La diferencia es que al ser un sistema de barrido electrónico, es mucho más difícil de interferir por los radares enemigos. Es más sensible, por lo tanto en un combate aire a aire, aunque tengan el mismo alcance, el radar AESA va a hacer la diferencia. Tiene una firma de radar de 2,5 metros cuadrados. Tiene capacidad antibuque, tiene el misil Popeye, que es como el Maverick, pero de mucha mayor capacidad. Es radomo grande, o sea que tiene un radomo ampliado. Tiene capacidad SAR e ISAR, mucho mayor que el Block 50 Plus. Saca unas imágenes enormes y puede, usando el sistema de guerra electrónica, el RWR y el radar, servir como nodo y poder emitir información y captar información de otros radares AESA. En vez de trabajar a 16 KB por segundo, como el LINK16, trabaja a, no tengo el dato, porque es secreto, pero se habla que tiene una capacidad de 256 MB por segundo de emitir datos. Eso es lo que se dice, o más. Como dije en otro video, tener un sistema de mando y control hace que las unidades de tierra que tengan capacidad para intercambiar datos en tiempo real, multipliquen por 4 sus capacidades. O sea, el CAFIR multiplicaría por 4, por ejemplo, la capacidad de nuestros tanques TAM-2C. Algo que no podría ser esta variedad de F-16. Tendremos que hablar del Block 70. En el caso de la Armada, puede servir como paraguas, puede guiar misiles navales y puede interceptar misiles antibuque de los enemigos, usando los misiles de los mismos buques. Eso no lo pueden hacer esta gama de F-16. Recordemos que este radar fue el primero del mundo en interceptar y derribar un dron furtivo, un dron furtivo iraní que tiene una firma de radar bajísima. Este radar lo pudo detectar, interceptar y derribar. O sea, estamos comparando electrónica de quinta generación con electrónica de cuarta generación, en el caso del Block 50 Plus, de cuarta ya tirando a quinta, pero como tiene el radar que es de cuarta mecánico, que sería el cuello de botella del Block 50 Plus o Block 52 Plus, lo tira a la cuarta generación. O sea, estamos comparando un caza que es de tercera generación en su célula, pero con electrónica de quinta, y un caza típico de cuarta generación. Ahora bien, ¿qué es más importante? Hace ya unos 20 años que existe un señorío de la electrónica por sobre las células, y dentro de poco va a haber un señorío de la capacidad de las computadoras, o sea, del procesamiento de datos, por sobre la electrónica en general. Así que un caza de tercera generación con electrónica de quinta, va a tener un rendimiento superior a uno de cuarta con electrónica de cuarta. Ahora vamos a compararlo con el JF-17. Acá ya tenemos electrónica de quinta generación en los dos, por lo tanto los dos pueden hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el Cafir tiene radomo grande, por lo tanto puede alojar un radar de mayor tamaño, o sea, con mayor cantidad de módulos. Trabaja a mayor potencia, y eso se traduce en más alcance. Por ahí, dando vuelta unas capacidades del radar del JF-17 totalmente erradas, que son inconsistentes desde el punto de vista físico. Las capacidades reales deben ser cercanas a lo que puse yo. O sea, tenemos un radar que tiene 15 kilómetros más de alcance para el Cafir. Después tenemos una capacidad de carga mayor también. Tenemos un radio de acción superior y una velocidad también mucho mayor. El JF-17 anda en 1950 kilómetros por hora de velocidad. Frente al Cafir que algunos dicen que con la turbina nueva alcanzaría casi la velocidad de un F-15. Estaría superando los 2.500 kilómetros por hora sin ningún problema. Repito, hay una diferencia enorme en lo que es velocidad en un sistema y en el otro. Siendo el JF-17 un caza de cuarta generación que ahora utiliza materiales compuestos, debido a esto ha bajado su firma de radar a menos o a un metro cuadrado. El radio de acción se habla de 550 kilómetros con la turbina rusa, pero si lo compraría Argentina, compraría con la turbina china, que es de menor rendimiento, que quema a menores temperaturas, que deja un humo negro todavía más que la rusa. Y el radio de acción disminuiría, según ellos, a 450 kilómetros. Yo podría decir que podría ser algo menos, todavía 4.30. El Bloc 3 sale debido a todos los problemas que ha tenido el Bloc 1 y Bloc 2 estructurales. Se decía que en el Bloc 2 se iban a terminar con los problemas del Bloc 1, no fue así. Y es realmente un acertijo cuál es la capacidad operativa, cuál es el rendimiento operativo de un caza que todavía no se ha probado. Para resumir y ver un poco las capacidades de los tres sistemas, en la práctica hice una tabla. En verde sería una evolución positiva, en amarillo mediocre y en rojo negativa, esto es comparando entre los tres. En combate naval ya dijimos que los F-16 que fueron ofrecidos no tienen capacidad dura de misil antibuque, por lo tanto tienen una evolución negativa. Mientras que tanto el CAFIR como el JF-17 pueden portar misiles antibuque. Capacidad como interceptores. El CAFIR es el más rápido, es el que tiene mejor radar y tiene un buen rango de acción aire-aire. O sea, tiene el mejor radar, es el más rápido y está palo y palo en alcance, por lo tanto es el mejor como interceptor. Después tenemos a los F-16 AB y CD. Para mí los AB tienen un radar demasiado mediocre, por más que le da la velocidad. Como interceptores yo diría que con el otro radar un poco mejor, sí, tendrían un desempeño mediocre. El JF-17 tiene un buen radar, pero la velocidad es mala. Y es más, si tendría que hacer algún trabajo de interceptación de medio largo aliento no lo podría hacer. Yo le puse una capacidad mediocre porque soy bueno. Si ya tendría que hacer capacidades de interceptación, por ejemplo en nuestra superficie marina, no lo podría hacer con ese radio de acción y con esa velocidad. El CAFIR sí podría hacerlo y el F-16 de la línea CD podría hacerlo. Combate VBR. El combate fuera del rango visual. El CAFIR tiene un buen radar. Es el que tendría mejor desempeño de los tres. Si le sumamos la velocidad, porque recordemos que combate VBR es capacidad del radar y firma del radar. El JF-17 tiene una firma inferior al CAFIR. Tiene un radar de casi las mismas prestaciones. Pero podríamos decir que es equivalente. Los F-16 podrían ponerse a la par si tendrían un sistema de mando y control. Si tendrían un avión de alerta temprana. Por ejemplo Chile ahora va a tener dos aviones de alerta temprana que fueron donados por el Reino Unido. Que son estos. La Fuerza Aérea Argentina pidió por lo menos uno de estos que nunca se le compraron. Está este que es el que me gusta a mí. El tema de tener electrónica de cuarta generación puede ser subsanada si se tiene aviones de alerta temprana. Si se tiene un caza de quinta generación en electrónica con capacidad de alerta temprana mejora todavía aún más. Combate dentro del entorno visual. Visual WBR. El CAFIR es un ladrillo. Es un Delta que gana muchísima energía. Pero que la pierde. O sea en los giros pierde mucha energía. Por lo tanto no es bueno para combate cerrado. Ningún interceptor es bueno para ese tipo de misiones. Y este todavía se acentúa más porque es un caza de tercera generación. El F16 y el JF17 tienen una maniobrabilidad similar y son buenos para eso. Para el combate cerrado. La capacidad de carga. La capacidad de carga de los F16 y del CAFIR son similares. Algo inferior en la línea B. Pero son similares. Y es buena. El JF17 tiene una capacidad de carga limitada. 6 toneladas es poco para un caza. Alcance. Tanto como bombardero o como caza de interceptor. El F16 de la línea CD está bien. El CAFIR también lo mismo. La línea B se queda corta. Diría yo. Le pondría mediocre. Y el JF17 su alcance es bajo. Le pondría una calificación negativa. Capacidad CASHCOIN. De apoyo cercano y contra insurgente. El CAFIR tiene la electrónica para hacer una tarea excepcional en este aspecto. Pero la célula tiene una velocidad de pérdida demasiado alta. Sumado a la baja maniobrabilidad. Que lo hace malo para estas tareas. Por lo tanto tiene un desempeño mediocre. Los F16 salvo el BLOCK50PLUS. Tienen un desempeño mediocre porque le falta la apertura sintética. El JF17 sería el ideal. En este caso por electrónica y maniobrabilidad. Sería un buen reemplazo para los A4. Procesamiento, transporte, centralización de datos. O sea, como un sistema de mando y control. El CAFIR puede realizar esta tarea. El JF17 lo mismo. El JF17 quiere decir que tiene el LINK17. Que es un poco mejor que el LINK16. Pero que no es compatible con el LINK16. En el caso de los F16 no sirven como plataforma de mando y control. El precio. Con la misma plata se compran 36 F16 con complementos. Capaz que alguno más de estos usados. Se podrían comprar 18 CAFIR C60NG o 12 JF17 BLOCK3. Si analizamos la cantidad que se puede comprar con los F16 ya estaríamos reemplazando lo que sería la línea Mirage. Que siempre hubo 36. Que en realidad supuestamente operaron dos escuadrones. Por lo tanto ahí si vendría alguno más se podría reemplazar Mirage y A4 con una sola compra. Con esta compra además vendrían con cisterna. Tal vez algún avión de alerta temprana. Ya vendría con todo hecho como para reemplazarlos. Se podría reemplazar diría yo los dos sistemas. Con una sola compra. En este caso el JF17 no llegaríamos a reemplazar lo que sería Mirage o A4. Y el CAFIR daría para reemplazar. Si uno ve su capacidad de interceptor. Sería un buen reemplazo para los Mirage. Porque acá podríamos darle algo más de operatividad. En el caso del CAFIR además serviría como escalón para otro caza. Ya lo dije en el video anterior. Podría servir para una argentinización del Gripen NG de Brasil. Debido a la asistencia que puede hacer Israel. Serviría también si hay que modernizar la armada. Se podría hacer una modernización israelí. Y así poder sumar la capacidad del CAFIR con la de la armada. Lo que es radares, misiles y demás. Siempre es preferible tener sistemas de la misma firma. Lo que es radar, misiles y demás. Por la compatibilidad. En el caso del JF17 nos daría un proveedor externo. A lo que sería Occidente. Por si tendríamos sanciones o vetos de parte de Occidente. Este sería el sistema. Podríamos eludir estos vetos. Aunque hay que recalcar que los F-16 por la cantidad que hay. La cantidad de repuestos. Es imposible vetarlos. Venezuela hace 20 años que están vetados y lo siguen usando. Lo van a dar de baja de viejo. Ahora bien, el tema de los vetos. No solo vienen de Occidente. Que aclararle a la gente que nosotros fuimos agredidos en la década del 70. Por oriente. Hubo argentinos que pisaron la bandera argentina. Tomaron el trapo rojo. Trataron de ocupar el norte. Pidieron la secesión de provincias del norte. Para formar parte de lo que era el bloque socialista. ERP, Montonero, FARC y demás. Intentaron tomar provincias del norte argentino. Secesionarlo. Ter esa parte de Argentina dentro de lo que era el bloque socialista. Esto con ayuda de China y de la Unión Soviética. Hoy están haciendo lo mismo los mapuches en el sur. China reconoce a los mapuches como parte de la gran nación mongol. O sea que los mapuches serían parte de China. Los mapuches son súbditos de la reina de Inglaterra. Y parte de la nación mongol. Por lo tanto en el caso de agredir algún país. O tener un conflicto con algún país asociado a China. Que puede ser Bolivia. Que es un narco estado. Y una colonia china. Porque los recursos los explotan los chinos. No tiene nada que ver de lo que es la Argentina tradicional. O sea el trapo rojo no tiene nada que ver con lo nuestro. Por lo tanto los países bolivarianos. Son un esquema de hipótesis de conflicto. Por lo tanto comprar sistemas chinos. O sistemas occidentales no asegura absolutamente nada. Esto hay que aclararlo. Argentina no es ni trapo rojo. Ni la cruz de la Unión Jack. Argentina, la bandera argentina es celeste y blanca. No es ni roja, blanca y azul. Ni roja. Esto hay que aclarárselo a los de los trapos rojos. Que por un lado reclaman por Malvinas. Ahora son malvineros. Siempre fueron anti malvineros. Ahora se hacen los malvineros. Y por otro lado buscan a Maldonado. Y por otro lado están con los mapuches. Costo de operación. El costo de operación de los F-16 es superior. No es tan bueno como el del Cafir y el del JF-17. Esto de Ara 202. Que me pide siempre que vaya al canal. Yo creo que este tema de los trapos rojos. Tendrían que decírselo. Porque van al canal de Ara y viven hablando de cispallismo. De no sé qué y demás. Esto tendrías que tomar nota vos. Y decírselo. Argentina no solamente fue agredida por el bloque occidental. Fue agredida muchas veces por el bloque oriental. Y está siendo agredida en este momento. Está siendo agredida por Inglaterra. Que es parte del bloque occidental. Y por la guerrilla mapuche. E inclusive se puede tomar como una agresión la pesca china. Que son parte del bloque oriental. Con esto se termina toda esta pavada. La única soberanía es que los fierros los fabriques vos. Repuesto. Ya sabemos que Israel a nosotros nos ayudó antes. Dentro de la guerra y después de la guerra de Malvinas. Fue el único proveedor. Después de la guerra de Malvinas. Y durante la guerra de Malvinas de material. Pero tampoco se lo puede tomar como seguro. Como 100% seguro. Y puede ser que el sistema quede en el piso. En el caso de los F-16. Hay tanta cantidad de repuestos dando vuelta. Que es inembargable. Por lo tanto yendo al mercado negro. Se puede comprar todo eso. Esa es la ventaja de los F-16. Y por eso el dolor de culo que le dio a Obama. Que lo quiso matar varias veces. Debido a que no podía ser embargado. En el caso de China. No hay repuesto en el mercado negro. Por lo tanto hay que estar a merced de lo que a los chinos les parezca.